El inicio de la intervención en esta vía se conoció en el segundo semestre del 2023, con un presupuesto aproximado de 3.600.000 dólares. Para esta fecha los plazos habrían concluido, sin embargo, desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas no hay pronunciamiento sobre si aquello es exacto, si los trabajos se han recibido. En el recorrido que hemos realizado, en el sentido sur-norte de esta vía, encontramos sitios en donde se evidencia aparente abandono. Hablamos del sector de Chonta Cruz, allí se removió una gran cantidad de material petrio, pero el problema persiste, la circulación vehicular no es fluida en esta zona. Lo mismo en otros lugares, hay grietas, hay asentamientos. En el sector de Puerto Seco se colocó un tramo de aproximadamente 600 metros de asfalto, pero es un problema que persiste lo propio en otros sectores. Lo que hemos señalado en el M-TOP, puntualizan que no pueden dar declaraciones al respecto por el estado de emergencia en el país. Igual hay que dar con precaución en el sector por esto mismo. ¿Esos hundimientos, esas grietas siguen estando? Las que existían, claro, obviamente siguen estando y cada vez se van dañando más, entonces hay que andar con más precaución incluso. ¿El arreglo no hubo? Bueno, al menos en el sector que yo circulo desde allá del sector acá a la universidad, yo no lo evidencio. No sé qué es lo que sucede, son trabajos que creo que los dejan a medias, no son concluidos en su finalidad, pero como digo, esperemos que se termine la obra y pueda quedar bien. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.